Sonido Scorpio El cielo mandó Un ángel para unir más nuestras vidas Cobardes Fuimos cobardes Por nuestra inmadurez le negamos la vida Por las noches me acusa Mi putrida conciencia Y lo imagino suplicando clemencia Mamita tengo miedo Oigo que estás llorando Dime por qué el doctor te está regañando Escuché que peleabas Con mi padre otra vez Y gritaban que yo no debo nacer Perdón, hijo mío, perdón Sé que merezco el peor castigo en esta vida Perdón, mándame tu perdón Para disminuir un poco mi agonía Perdón Papi, mami, por qué Ahora Ahora siento melancolía Como quisiera Como quisiera mirarlo alegrando mis días Por las noches me acusa Mi putrida conciencia Y lo imagino suplicando clemencia Mami, me duele mucho Perdón, por qué ¿Por qué permites esto? ¿Qué no ves que están destrozando mi cuerpo? Mamita ya lo entiendo Y les doy mi perdón Y le doy mi perdón Subaré por sus almas Para disminuir un poco mi agonía Perdón